que están resguardando a menores golpeados por su propia madre. Madre, solo hay una, pero esta madre no estaba sirviendo para esa gran responsabilidad, para esa dicha, para ese privilegio. Ante el reporte por maltrato de cuatro menores, quien fueron golpeados por la propia madre, elementos de la policía municipal acudieron a un domicilio en la colonia Puerta del Rey. Los hechos se presentaron alrededor de las 15.25 horas del domingo en la calle Persia Oriente, donde los agentes se encontraron con las cuatro víctimas en el patio frontal de su casa. Una joven, la mayor de las cuatro víctimas del maltrato, denunció que su madre, 39 años de edad, ya está vieja, ya está vieja para andar con esos arranques, había golpeado a sus cuatro hijos con un gancho de la ropa para después salir corriendo de la vivienda. La menor mostró a los oficiales las marcas provocadas por haber sido golpeada en varias partes de su cuerpo. Los elementos se encargaron ya de resguardar a los menores, procediendo con la activación del protocolo SALVA para hacer las averiguaciones correspondientes y tener bajo protección de las autoridades a las cuatro víctimas. Muchas veces, hay dos temas aquí principales, amigo del auditorio. O la mamá consume drogas y le vale cacahuate los hijos, o la segunda situación es que está cargando con una amargura, con problemas muy fuertes, y agarra a los niños como un desahogo, y eso, por supuesto, que no se vale, ni se puede permitir. Afortunadamente, la niña más grande de los cuatro que son constantemente golpeados se animó y le habló a la autoridad y hoy ya están bajo resguardo de ellos. Pero imagínense estar aguantando y soportando todos los días que te están gritando, que te están golpeando, no se vale. Si traemos a los hijos es para darle lo mejor que esté a nuestro alcance en todos los ámbitos de la vida, en lo sentimental, en lo material, en lo familiar, en todo. No para traerlos a golpear. Si usted quiere golpear, vaya siendo a cantina. Ahí hay muchos envalentonados también, así como ustedes, o envalentonados también. Y ahí sí les van a seguir el rollo. Pero con los hijos no se meta. Con los hijos, y menos con los hijos. Ahí sí hay una línea muy delgada que no se debe rebasar. Y esta mujer lo estaba haciendo. Son las...